¡Suscríbete al canal! El domingo, un graco Luis Ramírez Garrido Obreu recibió a estos inconformes en su casa de gobierno, en su casa, en la casa de gobierno, y bueno, pues todo indica que hay ya acuerdo para decretar como área natural protegida más de mil hectáreas de la demarcación que incluye Tela del Volcán, Hueyapan y San Miguel Guopalcalco de Ocuituco. El domingo, un graco Ramírez se reunió con comisarios digitales para atender el tema. Los inconformes exigían al ayuntamiento destituir a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Desarrollo Pecuario, Jesús Pérez Abarca y Eber Gutiérrez Aguilar, a quienes acusan de haber promovido la presencia de decenas de elementos policíacos antimotín el día de la consulta ante Tela del Volcán, lo que generó hostigamiento en la población. Bueno, el mandatario estatal refrendó la voluntad del gobierno para avanzar en la solución de los conflictos que han generado de manera histórica estas pugnas en las distintas comunidades del municipio y bueno, con esto pues avanza, avanza ya la integración de este centro de alto rendimiento en esta zona nororiente del estado de Buenos Aires. Y bueno, una noticia que pues a muchos no nos causó sorpresa, pero bueno, pues sabemos de dónde viene ese nombramiento de Ricardo Santos Robledo Chávez como subsecretario de gobierno en lugar de Omar Darío de la C. Y bueno, pues este nombramiento es importante porque bueno, pues creo que es el coautlense de mayor alto rango en este momento. En el gobierno no está, ¿no? Gracias a los buenos oficios también de su compañera y esposa, Lucía Virginia Mesa Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso. Que además recuerda que es la primera presidenta, ¿eh? O sea, es realmente el coautlense. Y además coautlense, o sea, tiene... Y hace muchos años, este, Chaparrito Alfonso Erqueda Martínez había sido Presidente del Congreso, pero bueno, tuvieron que pasar casi 27 años, ¿no? Para que una mujer presidiese el Congreso. Bueno, pues el día de ayer, Graco Ramírez realizó la designación en la Secretaría de Gobierno y nombró a Ricardo Robledo Chávez como subsecretario de gobierno en lugar de Omar Darío de las Ecañas, quien a su vez fue nombrado subsecretario de Asesoría y Atención Social, de acuerdo con las facultades conferidas en el párrafo segundo. También se nombró a José Ascensión Monter San Juan, originario de Oaxaca, como director general de gobierno. Bueno, así las cosas. Bien, y bueno, una nota que tiene que ver con el exdelegado o delegado de la Secretaría de Gobernación de Morelos, el Castro Ibarra. Todavía sigue, sigue, pero... ¿No se va a Guerrero? Ajá, lo cambian a Guerrero, viene otro... Él se va a Guerrero por una cuestión, porque Juan Salgado Brito, ¿Te acuerdas de quien fuera candidato a la gobernatura del estado de Morelos? Ya fue diputado federal, presidente municipal de Cuernavaca. Bueno, él estaba como delegado de la Secretaría de Gobernación del estado de Guerrero. Hoy se va... Unos dicen que viene aquí como coordinador de los delegados federales, unos dicen que se va hasta la Ciudad de México como coordinador regional, o sea... Es el coordinador nacional de asesores. Lo que nos informa es coordinador nacional de asesores, Juan Salgado Brito. Sí, así es, sí. Y bueno, con este cambio de Eric Castro Ibarra, también se habla de que quien le sigue es Jorge Mir Ocaranza. Ajá, así es, sí, sí. Ok, bien, en otro orden de ideas, bueno, quiero informarle a usted que el pasado viernes, el Partido Movimiento Ciudadano nombró a Oscar Rosales Corona como delegado estatal de la Fundación Municipios en Movimiento. Que tiene por objeto realizar programas y acciones en coordinación con las autoridades municipales para beneficiar a la ciudadanía. El síndico de Cuauhtl agradeció a Luis Alberto Machuca, Nava, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, y a los integrantes de la Comisión Operativa Estatal el apoyo y la confianza de Puestar Anel para consolidar este proyecto. Por cierto, este fin de semana los representantes, funcionarios, regidores, diputados de Movimiento Ciudadano viajarán a Tlajomulco de Zúñiga, en donde llevarán a cabo su reunión nacional de Movimiento Ciudadano y donde se delinearán las estrategias para las elecciones del 2015 y probablemente este equipo esté ya cubriendo algunos portenores de esta reunión allá, junto a la Perla Tapatilla. Bien, ¿algo más que tengamos de información? Es lo único que tenemos, Luis Pablo, hoy sí, bueno, es interesante ver quién va a ser el sustituto de Elis Castro Ibarra y, bueno, la posible sustitución de Jorge Milo Carranza, hay que esperar a ver qué más sucede, ¿no? O sea... Bien, por último lo informamos hoy que el día de ayer se tenía prevista la comparecencia de la Secretaría de Hacienda, Adriana Díaz... Díaz Contreras. Díaz Contreras para explicar por qué compró un predio para la sede del Congreso en 625% más caro que lo que adquirieron los propietarios de ese terreno el año pasado. Bueno, pues algo pasó, no se llevó a cabo esta comparecencia, pero también otra cosa. Estaba citado comparecer José Luis González Velázquez, el chueco, el auditor general de gobierno de Estado y tampoco va a ser posible su comparecencia. O sea, ¿sabe qué está atrás de todo esto? A el auditor le están pidiendo informes pormenorizados de en qué se han gastado los 2.806 millones de pesos que el gobierno de Graco Ramírez obtuvo como un préstamo autorizado por el Congreso de Estado. Entonces, estos dos temas van muy de la mano, la comparecencia de Adriana y del... El contralor. El contralor. Del auditor, del auditor superior. El auditor. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque tal parece que no hay transparencia como se dice que sí hay, pero bueno, pues algo está pasando porque no está habiendo transparencia. Oye, Luis Pablo, y ya para cerrar y de veras hablando de esa cuestión, de la cuestión económica, es muy posible, muy posible que el gobierno del Estado se quede con el mismo presupuesto de este año porque va a estar difícil la negocia, está muy difícil, muy cerrada. El problema es que ha habido choques directos del Ejecutivo con los legisladores, sobre todo en contra del PRI y del PAN, el problema del Ejecutivo es que, bueno, una parte de aquellas izquierdas que se le habían unido, entre ellos PBN y Nueva Alianza, pues como que ya están cortando las ligas y por ahí puede ser el Waterloo del Gobernador. Vamos a ver si no le llegan al precio. Así es a ti también, ¿no? Lo que sí es cierto es que Matías Quirós Medina, el secretario general de Gobierno, se reunió ayer ya con la bancada del PRD, en los próximos días estará reuniéndose con el resto de las bancadas del PAN y del PRI para tratar de armonizar un acuerdo que permita transitar el nuevo presupuesto de Egresos 2015. Y por último, una nota que debimos darle ayer, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública y Expirante de la Alcaldía de Tijuana, Jesús Alberto Capela Ibarra, entregó el reconocimiento que el Ayuntamiento de Yecapistla otorgó a el tapatío Paco Rentería por su participación en la vigésima cuarta Feria de la Asesina y del Tianguis Grande. Esto ocurrió el pasado fin de semana, el sábado. Y bueno, después de escuchar Paco Rentería, de entregarle su reconocimiento, pues se fue a ver a los Tigres del Norte. Eso sí, acompañado de un impresionante, impresionante dispositivo de seguridad que le hace decir que Morelos es el territorio más seguro. Y claro que sí, si cada uno de los ciudadanos de Morelos tuviéramos una escolta de 15, 20 policías, seríamos los ciudadanos del mundo, del mundo mejor cuidados, pero no es así. Bien, de esta manera llegamos al final de este servicio informativo. Jorge Rafael Sánchez, gracias por tu asistencia en los controles. Pani Rivas, Rivas, en los desalzos. Gracias, buen día, pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.